plumas estás estás asustado con con el aterrizaje oficial porque al final por una vez más era algo que había que hacer y ya estaba un poco establecido una vez más es una buena muy buena canción está bien pero la cosa como que es automático sales de la academia tocaba si esto es el mundo real o sea te estás enfrentando a la industria discográfica de verdad bueno sí que es un año de operación triunfo y ahora es ahora sí ahora es todo más en serio ya no ya no vale o sea bueno el boom de operación triunfo ya pasó el bueno el boom aquel masivo ya entonces ahora pues hay que currárselo mucho más porque no vale todo antes te aplaudían un pedo sí eso lo has notado tú has notado como de repente el que fue un fenómeno tan bestia lo de lo de ot 2017 que claro luego lo que lo que decía era ha sido tan bestia el éxito de ot 2017 fue un fenómeno tan fenómeno social brutal yo no he visto nada parecido porque además llegó en la era de las redes sociales y con un canal 24 horas de youtube y muy bien traído la verdad tú notaste que todo lo que o sea tú pensaste en algún momento que todo lo que fueras a lanzar iba a funcionar sí o sí ojalá no pero nunca tuviste esa sensación no 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 yo siempre fui muy realista y por es por bueno sabiendo cómo funciona este tipo de programas sé que que caduca el producto si no se trabaja bien y con al final hay que hacer lo que cada uno quiere hacer y no dejarte tampoco manipular demasiado por lo que busque la gente y pero en tu cabeza que pasaba por tu cabeza cuando tú estás encerrado en un lugar en el que además os incomunican no se comunican no tenéis ningún tipo de conexión con el exterior internet nada cero cero entonces te sacan al mundo real otra vez y esa llamarlo así ese hostiazo en toda la cara de realidad es que es una gran hostia la gente no lo como es es que algunas veces fuera de micrófono pero me gustaría que la gente también lo supiera que que notaste tú ahí fuera ver dentro no sabíamos lo que pasaba realmente o sea no sabemos si va bien o si va mal no tenemos nada de información y al salir sí que fue un momento de hostia la primera firma me acuerdo como si fuese ayer que bueno que tuvo una acogida muy grande una locura sí 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 no no si fue o sea fue espectacular de hecho creo que fue hasta insano para nosotros de repente asimilarlo así que va a ser con el tiempo ya vas bueno vas relajándote vas compartiendo con otra gente otra gente que se dedica a la industria y ver la realidad que no es esa es un espejismo que dura tres o cuatro años y tienes que aprovechar ese tiempo para para jugar tus bazas o sea te ponen una posición muy buena pero ahí tú tienes que aprovechar a tu gusto hacer lo que quieras desde esa posición pero yo te veo súper bueno siempre desde que te conocí te vi súper realista ese nivel yo entiendo que hay compañeros tuyos que a lo mejor salieron de la academia y pensaron bueno esto es soy dios no soy bruno marzo y ariana grande directamente no es fácil pensarlo son muy jóvenes y al final el ego es muy caprichoso y muy fácil de convencer sí bueno no creo que en mi edición pasase pero pero sí que es cierto que es como te despistes un poco se te se te puede no sé si si te rodeas de gente que te hace un poco la pelota tal y que te que te come la y que te come la oreja que te come la olla que la olla porque luego no creo que tú dyeas de gente la oreja que hay así que es lo que te pide el agua y de ver lo que dice a ti que te hace un poco más me te que te dicen ahora lo que tú sabes es la voces y te que te ahogás de la oreja que te hace un poco más que cuando tú le dices tú y tú Gracias por ver el video